Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Y allí me arrulló Qué dulces caricias La del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida Por mí un pecador Dejaste tu trono Por venir aquí Buscando perdidos Me encontraste a mí Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre